Este mes de abril va a tener lugar una superluna rosa, pero este fenómeno no tiene nada que ver con el color rosa. Os lo cuento. Los medios de comunicación en ocasiones relacionan a la luna con colores que no son reales. Los más habituales son el azul o el rosa. Además, los titulares suelen ir acompañados de una fotografía de la luna de este color, lo que lo hace aún más confuso. Y hace que salgamos a observar a nuestro satélite con unas expectativas muy alejadas de la realidad. El término luna rosa proviene de las culturas antiguas de Estados Unidos y Canadá y se debe a la floración de una planta silvestre, el phlox musgoso. Pero en ningún momento se va a ver la luna de este color. En cuanto al término superluna, como ya sabéis, las órbitas de los planetas y de los satélites son elipses. La luna tiene una órbita elíptica y la Tierra se encuentra en uno de los focos. Entonces la luna, al girar alrededor de la Tierra, va a ver un punto en el que se encuentre más lejos de ésta, llamado el apogeo, y un punto en el que se encuentre más cerca de la Tierra, llamado el perigeo. Cuando hablamos de superluna, quiere decir que la luna se encuentra en el punto más cercano a la Tierra, es decir, el perigeo. La luna sí que es cierto que se puede ver un poco más grande cuando está en el perigeo, es decir, en la zona más cercana de la órbita, que cuando se encuentra en el apogeo, en la zona más lejana. Pero la diferencia es mínima y no se puede distinguir a simple vista. Si pudiésemos ver la luna en la parte más cercana y más alejada a la vez, sí podríamos distinguir esta pequeña diferencia. Pero como no tenemos con qué compararlo, no vamos a apreciar la diferencia. Entonces lo que vamos a ver es la misma luna llena de todos los meses. Siempre os animo a observar la luna, porque siempre es preciosa. Pero espero que con estas pequeñas explicaciones no salgáis a verla con unas expectativas que no son reales. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Y si es así, no os olvidéis de darle like, compartirlo y si es la primera vez que visitáis mi canal, suscribiros. Nos vemos en las redes sociales y en el siguiente vídeo.